bienvenidos a este su programa favorito escupir el tiempo ya saben un programa donde nos dedicamos a revisitar grandes clásicos de nuestra generación y pues hace un análisis de qué les ha pasado de cómo los ha tratado el tiempo en esta ocasión con una de las películas favoritas de acá mi mero compadre ojo feliz sí 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 claro güey cuando mi papá me dijo tienes que ver esta película yo sí me voló la cabeza impresionante la jaula de las locas fue una gran película no sé por es como por es como es mi película de las favoritas yo creo que entra en el top 5 así aunque tenemos a muchos vientos conocidos el señor que la gente lo quiere un chingo señor cojo feliz que la gente también lo quiere un chingo y el señor chema solari que la gente también lo quiere un chinguísimo cámara rory presenta la película qué onda fans cómo están hoy en escupir en el tiempo el tío robert junto con el cojo feliz que que vas que es y chema solari platicarán de la película forest gump esta es una película estadounidense de 1994 es dirigida por robert semekis y escrita por eric ross es interpretada por tom hanks y tiene una duración de 142 minutos vean la película y chéquense esta buena plática adiós como pueden ver forest gump 1994 yo decía una cosa ese año la vi en el cine o sea yo todavía me tocó verla en el cine es más hasta me acuerdo en qué cine la vi en el futurama cabrón el satélite programa no han el de linda vista en linda vista o la vi en el futurama de linda vista y la fui a ver porque era la película que competía contra por reflexión en los oscares y en su momento es decirlo pues la película se hace me hizo divertida pero era así como de como que le traía rencoraje por lo también también porque era así que no no puede ser que le gane a a poe fiction en ese entonces en esos oscares eras equipo forest gump equipo poe fiction entonces tratabas de buscarle los los defectos a forest gump como esta cuestión de nada es que nada más hablan de del de que este la américa way of life que a todo mundo beneficia etcétera 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 al final como era de esperarse ganó ganó forest gump pero decir una cosa la vi como siete años después o sea cuando yo tenía como veintiuno veintidós años y de ahí estaba ayer no la había vuelto a ver no la había vuelto a ver y puedo decir una cosa que pendejo era así es un peliculón roberto andrade cerón estamos de acuerdo pues ya acabó es que sabes que digo ahorita ya tengo muchísimas herramientas para el análisis pero y me gustaría empezar con esta es una cosa muchísimo más obscura de lo que realmente recordaba si wey o sea a ver si el director se tiene que coger a su mamá para que pueda entrar a la escuela wey te das cuenta de eso o sea desde ahí ya la mamá dijo a la chica jenny jenny wey se la violaba su papá wey sí pero bueno ok se muere de sida wey pero nunca te dicen que es sida es sida wey porque aparte te das cuenta que fue bien puta durante toda su... y fue promiscua fue promiscua por favor a ver no y es que fue puta también o sea lo que dice que su mamá por por darle una especie de futuro se tiene que coger al al director pero no crees que es medio cruel con el personaje de jenny a mí la neta hoy que la estaba viendo en la mañana así que chale wey se mamó así que pedo pincho es un wey que siempre obedece órdenes que siempre está chido que cuando va el ejército y le va todo bien verga la otra morra experimenta vive la vida es una persona independiente y le mamas le tiene una vida solitaria le da sida no siento que no sé como todo este pedo del american way of life si está muy marcado y si está muy pero justo es que justamente creo que no hablaba del american way of life yo creo que no porque al final de cuentas el american way of life te lleva a terminar de prostituta o a terminar con sida o a terminar sola yo creo que si fuera una película un poquito o sea yo creo que es una película que a mí como tú dices me pasó exactamente lo mismo yo era tim paul fiction me gustó en su momento y te puedo decir que es una película que si la volvió a ver si tiene sus cosas increíbles pero si tiene también un montón de fallas como cual a ver dime 100 a ver dime a ver por ejemplo esta que es su cuestión de los personajes este a ver que otra se me ocurre ahorita en este momento cuesta cuestión de los personajes pues esta cuestión de los personajes forest gump es el único personaje que hablemos en cuestión de guionismo es un personaje que no está tomando decisiones o más no más va a la vida y todo le pasa por accidente no mientras que los personajes que si están tomando decisiones que si están haciendo cosas les va mal por qué pero es que es justamente eso es lo maravilloso a mí lo que ayer me hizo volar la cabeza es que yo 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 hice la lectura desde un análisis a lo mejor más oscuro pero es y que es 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 algo que se dice muchísimo quieres ser feliz sé un pendejo los pendejos son felices porque porque fue un reto yo me llamo el cojo feliz yo me llamo el cojo feliz no 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 Napoli, soy millonario y así, todo le sale bien. Es que eso está cabrón, güey. O sea, él no se da cuenta de lo culero que sucede a su alrededor. Y gracias a eso, él es feliz. Pero eso yo lo creería si fuera una sátira, pero no es una sátira. No mames. Tiene dos lecturas interesantes. Tiene una lectura, por un lado, de que el American Way of Life, que puede ser esta cuestión de que estás criticando a que precisamente la gente que es una pendeja, no le salen las cosas y a la gente que trabaja le sale. A mí, por ejemplo, esta cuestión de los gorros rojos sí me sacó mucho de pedo. ¿Qué pedo que Forrest Gump tiene el gorro rojo y ahorita los pinchos de todo, la gente de Trump tiene también los gorritos rojos? No, bueno, pero eso, estás haciendo una película hace casi 30 años. ¿Tú crees que este pinche Trump no vio la película? ¿Estás diciendo que Trump está tratando de... No, 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 ya te la estás mamando ahí. No, no, te la estás mamando. No, habrá que preguntar cuántos fans de Trump son fans de Gump. A lo mejor por fonética los confundieron. Es que al contrario, es que sabes qué, ahora yo la veo como una crítica a toda la historia americana. O sea, yo incluso la veo desde nuestra perspectiva, porque el análisis que da de los militares es terrible. No hay análisis, precisamente, es una película que no toma lado, como que dice, como que justamente en su momento se me... Se muere boba, cabrón. Ay, se muere boba, pero qué pedo, o sea, Forrest le fue chingón. Al otro, el otro güey queda sin piernas, güey. El teniente Dan, claro. El teniente Dan es, es, termina este... Alcohólico. Alcohólico y todo, porque peleó por su país, güey. Pero, por ejemplo, la misma forma que construye el personaje de Forrest lo hacen ambiguo. Forrest nunca da decisiones, se lo estás dejando al público. Pero eso es lo chido. Es que es justo, eso es lo divertido, que un güey que vive en la ignorancia, que es pendejo, termina siendo feliz y le termina yendo bien. Y eso... Oh, bueno. A ver, Hugo Pérez, Hugo Pérez, Hugo Pérez. A ver, güey, tú eres más sueco que... Pero yo no me llamo feliz. Yo veo con Enrique Vázquez. Tiene razón. Bueno, pero a ver, sí tiene un poco que ver. Y la verdad es que tiene mucha razón la filosofía de la película. O sea, no se toma nunca en serio llegar así bien alivianado y que diga, Teniente Dan, tienes nuevas piernas, qué chingón. O sea, por alguna razón el ping pong era muy fácil para mí. O sea, solamente es un güey que le pasan cosas, porque aparte estamos hablando de alguien que es retrasado. ¿Cómo se dice técnicamente para...? Discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual de ser retrasado. ¡Ah, pendejo! De ser pendejo. De no entender el pedo, güey. Entonces... Y eso que él no se llamaba feliz, él era por eso. Y entonces, ¿qué otra te queda cuando tu personaje es alguien así, güey? Y entonces me mama el viaje de la historia. O sea, que haya saludado a los presidentes, que él haya dado la playera de... De la carita feliz. De la carita feliz. De la carita feliz. De la carita feliz. O sea, que haya sido como justamente él el momento crucial en la historia. Y él, pues valiéndole madre, él ni siquiera haciendo nada. Lo que no está creíble es lo de la corrida. Pues eso si quieres... Tres años ahí. Sí, tres años corriendo igual y sí te puedes decir, bueno, ahí es como el límite. Porque te creo que fue a la guerra, te creo que rompió sus propias mangueras mientras corría. Pero de ahí a creerle que estuvo tres años corriendo por todo América. Pero es una historia fantasiosa. A mí me queda claro que llega un momento en que... Se estira en la liga. Se entiende que estás viendo una película que raya dentro de la fantasía. Hay un chiste muy... O sea, no es realista la película. Hay un chiste muy sutil que se me hizo muy bonito en la mañana, que es de repente que está platicando con varias personas en la parada de autobuses y está platicando con un señor, ¿no? Y le cuenta todas estas cosas maravillosas que le han pasado durante la vida. Y el único momento en que el vato no le cree todo lo que le ha pasado es cuando le dice que es millonario, que es dueño de Forrest Gump. Entonces sí te hablo un poco de este rollo capitalista que en Estados Unidos pueden creer cualquier cosa menos que tengas dinero. O sea, que seas millonario. Es millonario. A mí la verdad, Chava, la lectura me parece desgarradora porque Jenny, a diferencia de Forrest, sí era una persona que tenía sueños, que tenía planes. Claro. Dice, Forrest, yo quiero ser cantante Fuego como Joan Baez, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y el otro güey que no tiene planes, que no tiene deseos, es el que le termina yendo bien. Y no me acuerdo qué filósofo fue el que decía, la infelicidad está atada al deseo. O sea, entre más deseos tengas, mayor grado de infelicidad vas a... Infidelidad se te salió, ¿verdad? Bien, bien, bien. Como que hay ahí un problema. Hay ahí, hay infidelidad. Hay ahí, infidelidad. Infidelidad, infelicidad. Infelicidad, este, vas a tener. Infidelicidad. Infidelicidad. Este, a mí eso me parece, me parece desgarrador, güey, o sea, porque... Es que, ¿sabes? Ni siquiera es que... Forrest lo haga a propósito, pero está rodeado de personajes que sí tenían sueños y nunca lo cumplen. Bubba quería tener un barco camaronero, cabrón. El teniente Dan se quería morir con... Sin guerra. Bueno, con ese sueño tampoco estaba tan chido. Así dijo, déjame aquí, déjame aquí. Pero lo que voy es que el que realmente fue feliz es el que no esperaba nada de la vida, güey. Verga, güey. Eso se me hace muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Y habla con respecto al sistema. Porque, ¿sabes? Ni siquiera es una cuestión política, porque Forrest de repente dice, ¿y alguien mató a ese güey y después mató a su hermano menor? Referiéndose a Kennedy. Mira, está muy bonito ese recurso cinematográfico que no sé si has notado, que en toda la película, todas las tomas terminan en que alguien o lo golpean o lo matan. Y es como este recurso para decir que generacionalmente estás golpe, tras golpe, tras golpe. Y ahí va, y va sosteniendo. Digo, no estoy diciendo que la película sea normal, tiene muchos detalles muy chingones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho este de que todas las etapas importantes de la vida de Forrest empiezan subiéndose un camión y todo lo que le acontece. Y en el momento en el que el cambio más grande de su vida es cuando no se sube un camión. Cuando va a ver a Jenny, que está a una escuela, y dice, no, 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 ni siquiera tienes que subirte el camión. Esta morra está a unas cuadras, este... Ah, pero está a unas cuadras corriendo. Y es la primera vez que no se sube un camión y que su vida va... Sí, se sube un camión para conocer a Jenny, para ir al ejército, para... Para ir a la escuela, para... De hecho, cuando a su hijo lo manda a la escuela al final, también lo sube un camión. O sea, no me malinterprete. No es una mala película, pero sí es una película que para mí sí tiene esta lectura. Yo sí le doy esta lectura un poco más de los boomers gringos, de toda esta cuestión, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, que podría ser más criticada, es como de, ah, pues pasó, ¿sabes? En vez de tomar una postura, en vez de decir, bueno, es... No sé, güey. Pero tú no crees que es crítico con la guerra de Vietnam? No, yo creo que hasta el contrario. Yo creo que no toma una postura en el aspecto de que sí, pues pasan estas cosas, pero pues también Forrest es un euro, Forrest fue chingón, Forrest, este... ¿Por qué no le pasó nada? O sea, sí, perdió a su amigo, pero qué... ¿Por qué? No, sí le dieron un aval en la nalga. Le dieron un aval en la nalga. Le dieron un aval en la nalga y el teniente da pena en las piernas. Le dieron una medalla. Nadie, nadie, nadie dice, ay, sí, qué chingón es la guerra, peleamos por nuestro país. Al contrario, te das cuenta que fue una pinche guerra que no sirvió pa' ni madres y que trajo un chingo de sufrimiento a un chingo de gente y que no sirvió pa' ni madres. O sea, para mí, para mí me parece más... ¿Para Forrest le sirvió? Es más crítico de toda esta cuestión. Por ejemplo, el teniente Dan, era teniente y... Y se llamaba Dan. Sí, de ahí le puse el nombre. Se ganó el nombre teniente Dan, era teniente y se llamaba Dan. Es el mejor personaje de la película. Se llamaba Daniel Teniente Dan. Bueno, pero... Y la mejor actuación. La mejor, sí. Porque una de las cosas que yo me acordaba que era que lo de Tom Hans era espectacular y ahora que la vi, dije, normal. Sí, o sea, no, tampoco... Pero me parece muchísimo más compleja la actuación de... Es que lo la viste doblada, doblada, de Gares Inesal. Está más chingona. Pero el teniente Dan, ahí demuestra cómo al gobierno le termina valiendo verga. Sí, ahí sí. Eso sí. Ahí sí. Esa es la crítica de la guerra. Esa es la crítica de la guerra, güey. Esta cuestión que los gringos los tienen olvidados a los veteranos. Bueno, ya regresaste a la guerra. Pero precisamente... Pero precisamente, sí hay una crítica, pero es particularmente cruel con los personajes de Periferia y no con el personaje principal. El personaje principal, ¿qué es con el que la vi... No, pero porque tiene esta lectura de que a los imbéciles... Es que ahí... ¡Óyeme! ¡Óyeme! Es que ya había dicho Felice. Es que ahí es donde yo voy a gritar, porque creo que Forrest Gump es una crítica, sí, pero a los discursos dominantes de la vida social occidental en general. Sí, güey. Todas las personas que tienen un plan de vida trazado bajo ese estatuto de la sociedad occidental son los que le van mal. No los que tuvieran planes, porque los planes no eran suyos. Los planes eran lo que se supone que tendría que hacer un chavo o chava de mi época. Vuelvo con Jenny, que en su tiempo estaba de modo el folk, en su tiempo estaba de modo tal, ¡Ah, yo quiero ser eso! Pero cuando ella realmente fue feliz fue cuando dijo, nada de esto es para mí. Descubrí que nada de esto era lo mío y que lo mío era tener un hijo y morirme aquí. Y ahí fue... Pero vamos, es mucho más loable que una persona decida cuál es su destino. Decida. Decida. Y decida que se va a morir. Una persona decida que... Decida su destino. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en el teniente Dan, él decía, mi estirpe, mi familia toda era militar. mi destino es que yo muera acá, pero no lo decide él. Se lo pone al destino, se lo pone al estirpe de milicia. Entonces, cuando Dan decide que él puede hacer lo que quiera sin sus dos piernas, es cuando él se reconcilia con Dios y dice, ok, estamos bien, estamos vivos, va. Entonces, creo que... Ajá, exactamente, y se avienta. Entonces, creo que Forrest Gump lo que habla es, güey, estos planes preestablecidos socialmente son los que te van a llevar a chingar, a la chingada, a Jenny se la llevó la chingada por seguir el plan establecido, a Dan se lo llevó la chingada por seguir el plan establecido, a Boba. Y a Boba se lo lleva la chingada por seguir el plan establecido. Entonces, ¿cuál es el plan? Pero es que incluso lo dice Forrest, lo dice, al final de la película dice, yo sigo sin saber quién tener la razón, si el teniente Dan que dice que todos tenemos un destino o mi mamá que solamente decía déjate llevar y que la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes qué te va a tocar. Y si es cruel con el personaje, o sea, nada más no lo demuestra. Tú dices que nada más fue culero el guionista con los personajes de la periferia, pero a ver, o sea, Forrest Gump es un güey con discapacidad intelectual, con discapacidad motora, con no tiene papá, con se enamora de una morra que casi siempre lo manda a la verga y el día que se lo coge, pues, pega y ya. O sea, como que sí tenía todo, lo mandan a la guerra, o sea, tú dices, a ver güey, mandaron a un, una persona con discapacidad intelectual a la guerra, eso está muy culero de parte de, son cosas que te pasan. Para mí es lo más forzado de la película, ¿no? Pues sí. No se entiende porque lo mandarían a la guerra. Pues porque, porque corren. En Deus Ex Machina, realmente, ay sí, no hay razón para que vaya a la guerra. Sí, pero sí le pasan cosas culeras, nada más que el personaje en su aura de no mostrar, o sea, es como, me pasan cosas. ¿O no te parece cruel que una persona que haya estado en los momentos en donde ha cambiado la historia no se dé cuenta? Sí, es que ese es el pedo, güey, él no se da cuenta de nada. No, 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 no vive el sufrimiento del cáncer de su mamá, del SIDA, del amor de su vida, cabrón, de, de toda la... Del maltrato a los veteranos. De todo, o sea, todo lo que es Estados Unidos en esos años, en una época convulsa, le pasa de la... Pues precisamente no se me hace cruel, precisamente porque no lo entiende. Exacto, no, no, es que no, yo estoy en juego contigo, no es cruel con Forrest, pero ¿por qué quieres que sea cruel con Forrest? Eso no lo quiero, no, yo no quiero hablar, más cruel. A mí eso es lo que me parece maravilloso, que es un personaje que no se ve afectado por el entorno y por lo mismo se me hace una gran comedia, o sea, creo que... Sí es una gran comedia, definitivamente, sí. Creo que a la distancia, ahorita que hablamos de esta lucha entre Pulp Fiction y Forrest Gump, se estaban enfrentando dos comedias por... sí, 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 que en su momento a lo mejor no lo entendíamos, pero son dos comedias, o sea, el Forrest Gump es un personaje fuera de entorno. Sí, un pez fuera del agua. Un pez fuera del agua, y eso en automático vuelve a la película, una comedia, es un pez fuera del agua en cuanto al sexo, en la guerra, jugando ping pong, corriendo, y de repente, es que es muy curioso porque incluso ahí también hay cierta profundidad que él se pone a correr y la gente piensa que él tiene las respuestas porque él está haciendo, él está haciendo algo. Y encuentran significado todos así de ¿por qué está corriendo por la lucha por los derechos civiles? Y no solo Forrest, también Johnny en una escena le preguntan ¿de qué estás corriendo? Y dicen no, no estoy corriendo nada. O sea, siempre está esta escena temática. Sí, sí es una comedia y definitivamente es una comedia. Y el Ron Forrest run no tiene que ver más con aléjate de la realidad porque de esa manera puede que seas feliz. O sea, esta es la realidad. Ron Forrest, vete, o sea, la manera de ser feliz es no ser consciente de lo que pasa. Yo lo entendí como un estate moviendo de nada sirve tratar de darle como un significado más allá de lo que haces tú. Tú decides qué significado tiene lo que haces. Tú usabas mangueras, ¿no? Sí. Y cuando veías eso sentías no mames, yo quiero. Pues es que yo ya no usaba mangueras en ese momento, Pero, o sea, a lo que voy y esta es una gran crítica que yo tengo con la película y no me gusta que planteen a la persona con discapacidad como inmutable al entorno cuando el entorno es el que los pone justo en esta situación de indefensión y en esta situación de imposibilidad. Y Forrest Gump, o sea, claro que aporta y claro que hace cosas, pero esta película lo pone como un imbécil. Cuando no, o sea, las personas con discapacidad interactuamos con el mundo y eso es lo que a mí no me gusta de la película que hace escarnio de la persona con discapacidad para justificar la pendejez de los que no tienen discapacidad. O sea, nos tratan de atribuir cosas que no tenemos. Pero fíjate, es muy chistoso que es un tropo como de los 90. En los 90 estaba toda esta cuestión del hombre discapacitado que no podía reaccionar ante su entorno y siempre ganaban Óscares estos autores. Pues Daniel Day-Lewis cuando Mi Pie Izquierdo ganó Óscar Tom Hanks ganó Óscar Al Pacino ganó Óscar Y los dos con discapacidad uno un sidoso y un... No, es una discapacidad tener sida. Bueno, que está fuera de... Sí, o sea, tener un problema de salud por así decirlo. Sí. Marlene... ¿Cómo se llama esta actriz? Ah, la verdad que ganó un Oscar. Y a mí lo que... A mí lo que no me gusta de Forrest Gombes es justo esta noción de, pues este güey que no se da cuenta de nada. Yo creo que se da cuenta pero lo interpreta muy diferente. Pero no es muy acercada a la realidad. Pensemos en una persona con síndrome de Down. O sea, ¿tú crees que no sería algo parecido al... Pues me pasan cosas y yo no tengo... O sea, no son mis planes. O sea, ¿no crees que sería muy similar a la vida real de alguien con alguna discapacidad intelectual que solo te suceden cosas y no te la pelas tanto para pensar en tu futuro, en entender el universo, por qué existo y la verdad? La duda está en esto. No lo piensas porque no puedes o no lo piensas porque no te han mostrado que lo puedes pensar así. Wow. Ese es el problema que plantea Forrest Gomb. Por eso les digo que el pedo es que el problema es que todo mundo solo lo interpretó de una sola manera. O sea, Jenny dijo, yo quiero lograr mis sueños y eso fue lo que pensó y el teniente Dan es yo quiero morir como mi estirpe y es como hay muchísimas formas de vivir el mismo fenómeno o de interpretar el mismo fenómeno. En el caso de las personas con discapacidad intelectual es que su condición pesa por encima de la vida humana porque Forrest Gomb lo pudo interpretar de la manera que quería pero nadie le dio una opción, solo le dieron dos, la de su mamá de la vida es una caja de chocolates y la del teniente Dan que es todos tenemos un destino y él trata de decir pues estas son las únicas dos opciones que yo tengo para entender el mundo las voy a tratar de encuadrar con alguna de las dos pero no puedo. Entonces en esta duda que tú me planteas la duda cabe en ¿por qué no podría pensar una persona con síndrome de Down acerca de su vida? ¿Por qué no puede o por qué no le has enseñado que no puede pensar de esta manera? Yo te preguntaría ¿para qué le enseñas a una persona con síndrome de Down a cuestionarse la existencia y tener este castigo de la autoconciencia? ¿Y para qué te lo enseñaron a ti? Pues no sé, yo no lo pedí. Yo no lo pedí, yo no lo pedí, me lo enseñaron. Entonces más bien dejemos de enseñar autoconciencia y seamos más felices todos y todos parejos. O enseñemos autoconciencia a todos pero haciendo responsable a las personas de la vida que quieren vivir que creo que es la crítica que tiene Forrest Comba acá. Que las personas nunca se hacen responsables del destino que quieren vivir hasta que lo agarran como el teniente Dani dice ok, ya entendí que no pude con esto pero que depende de mí el siguiente paso. porque antes de eso él vivía a expensas de su historia familiar. Destino marcado. Exactamente. Y Jenny igual vivía a expensas de los sueños que se supone que tenía que cumplir y es hasta el momento en el que dicen es que no, este siguiente paso no puede depender de otra persona más que de mí es que encuentran cierta paz y dicen ok, aquí me reconcilio y el caso de Forrest Gump en el Run Forrest Gump Run Forrest Run es yo tengo que hacer algo para salir de aquí que es moverme. Entonces Forrest solo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y a diferencia de todos los personajes Forrest siempre hace las cosas porque a él le nace hacerlas porque él las quiere hacer y eso es como Sí, no, pero bueno también siempre está siguiendo órdenes. Bueno, en la milicia queda muy claro pero él dice bueno, si la manera de ver a Jenny que es lo que yo quiero hacer es ir a la milicia voy si mi manera de ver a Jenny es hacer esto voy o sea lo que a él lo mueve yo quiero ver esta morra. hay una parte muy interesante cuando ¡Ey! 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 ¡Controlate! Hay una parte muy interesante cuando uno de los de los del ejército le pregunta a Forrest Forrest ¿Qué hay que hacer aquí en el ejército? Y dice lo que usted me ordene y le dice es la mejor respuesta que puedes que puedes darle ¡Tú debes ser de más de ciento sesenta! ¡No señor! Sí, le dice tú y Q debes ser de más de ciento sesenta y esto para mí es casi una analogía de lo que es la religión o sea es haz lo que yo te ordeno y todo todo va a estar bien Sigue mis reglas y todo y todo va a estar bien y un poco es lo que hace lo que hace lo que hace Forrest o sea es que es lo que dicen esta autoconciencia solamente es es dañina yo me acuerdo una vez de un ensayo que leí de Fadanelli que decía ¿Hasta qué momento el conocimiento ya empieza a ser perjudicial? Depende de cómo lo usas o sea hay una una frase que leí de un teórico psicoterapeuta que decía la ciencia y los recursos para entender la humanidad si sirven para medir a una persona no sirven para nada porque para lo que tienen que servir es para ayudar a la persona no para medirla y ese es el problema cuando el conocimiento lo utilizamos como un estándar para medir a la persona de alguna manera no estamos haciendo nada pero cuando el conocimiento nos lleva a hacer cosas es que el conocimiento puede funcionar o puede servir para algo y es lo que yo miro en Forrest Gump lo poco que sabía lo usó para hacer cosas y fue la gran diferencia entre Dan y Jenny que en lo que sabían era como yo tengo que llegar acá pero realmente no lo hacían como en afán de mejorar como personas de hacer cosas por ellos sino tengo que seguir este estándar que se supone que debo de cumplir y esa es la gran crítica que yo miro acá el conocimiento sirve siempre sirve la cosa es para qué lo usas o cómo lo utilizas para tu vida si lo utilizas como un estándar para valorar o evaluarte como persona no te va a llevar a ningún lado pero si el conocimiento lo utilizas para construir algo que a ti te interesa entonces te puede llevar a algún lugar la felicidad no depende de qué tanto ignoras y qué tanto sabes es qué tanto puedes hacer con lo que tienes ok pero por qué la mayoría de las personas inteligentes son depresivas o sea el problema de tener entonces no son tan inteligentes es que quién sabe o sea las personas que entre entre más sabes más duele la realidad o sea más ínfimo te sientes en el espacio y el tiempo y así o sea más duele no saber para qué existes más duele entonces pues parece un mal pensar parece tonto pensar es tonto pensar sabes ahí es donde digo o sea más bien a dónde estás dirigiendo el pensamiento que lo que te genera son menos menos posibilidades porque el conocimiento no está para obtener una verdad está para obtener diferentes posibilidades porque eso que se llama verdad aquí no es la misma verdad que puedo discutir en otros lados del mundo o en otras culturas o en otros espacios eso que es la gran verdad no existe es un consenso todo el tiempo hasta inclusive inclusive en las investigaciones científicas por cada estudio que afirma algo hay un estudio que lo contradice con los mismos datos con la misma información y esto cómo lo trasladas al personaje de Forrest Gump que lo poco que sabía lo pudo traducir en cosas que él hizo para hacer lo que él quería a diferencia de los demás o sea cuando le dicen run for it run es porque él ya no quería o sea él quería aprender a bailar como él y le gustaba no no él le enseña a él ah cierto es cierto él lo ve es verdad entonces le dicen no pues corre y él corre o sea solo corre y funciona o sea le quitan las mangueras y dicen ok esto está chido ¿dónde está Jenny? que esa es la pregunta que siempre se intenta contestar Forrest y en lugar de solo preguntárselo hace algo para responder esa pregunta que es ah Jenny está acá pues voy para acá Jenny está acá pues voy para acá en lugar de estarse preguntando güey a dónde se fue Jenny y por qué se fue Jenny para allá no él no se pregunta esas cosas me querrá o no me querrá exacto él no se pregunta ni siquiera sabe si lo quiere o no exactamente él lo único que quiere es saber dónde está Jenny e ir a donde ella esté el momento ni siquiera se lo cuestiona el momento de mayor lucidez es cuando Forrest le dice a Jenny Jenny yo no sé mucho de casi nada pero sí sé lo que es el amor y entonces yo creo que es ahí donde dice a ver yo sé que me pendejea la mayoría de la gente pero sí sé ¿sabrá? bueno pues es que sí dice yo creo que el momento él sabe que no es muy listo o sea sí dice que no es muy listo yo no sé mucho de casi nada o sea como que sí dice yo la neta no soy muy listo pero sí sé y la gente siempre me ha dicho que no soy muy listo o sea también lo dice sí como que sí sí está en esa postura yo creo que el momento de más lucidez de Forrest es y la primera vez que se cuestiona y toma como una perspectiva de lo que está escuchando es cuando cuando conoce a su hijo justo y el final la última escena cuando conoce a su hijo y entonces él por primera vez se ve afectado por algo cabrón por primera vez se ve afectado por algo le da miedo entonces se empieza a afectar llora porque incluso no llora cuando Jenny se va cuando se lo coge y se va corre solamente corre pero la primera vez que se ve afectado es cuando ve a su hijo y dice pero él es él es y le dice no te preocupes sí él sabe que es tonto él es muy inteligente y entonces descansa es la primera vez que lo vemos que algo le afecta ha estado con presidentes es millonario es todo pero hasta aquí es la primera vez que toma que toma conciencia de algo y es chistoso porque el personaje solo crece hasta la última escena porque en la primera escena es cuando él le sube el camión y que le dice a la mamá oye no hables con nadie a ver de repente su hijo se va a subir al camión y es la primera vez que ya ves una evolución que ya ves un cambio parece que le va a decir oye le dice lo mismo a su mamá dice no nada más te quiero mucho no que le digan no dejas que nadie te diga que eres que eres que eres menos o que eres diferente o algo así y cuando le está a punto de decirle que aparte es hailey joe osman si el niño del sexto sentido si oigan que chistazo es el de este se llama forest como su papá su papá también se llama forest no hace rato nos quedamos hablando de que es una gran comedia y es una gran gran comedia este este wey robertsamekis que gran este director visualmente es todos estos chistes por ejemplo cuando está corriendo y es robertsamekis y que de repente todo el público stop no son detallitos ahí super chidos que que a mi justo ese tipo de detalles son los que menos me gustan pero si son divertidos si claro a mi me parece que es una gran comedia sin ser hilarante sin buscar la carcajada me parece que está ese es el chiste el carcajada yo creo que es el mejor chiste de toda la película su papá también se llama si y yo la verdad es que y te lo repito ahora la vi y y me pareció muchísimo más profunda de 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 lo que la pregunta del millón cuál ha envejecido mejor Forrest Gump o Paul Paul Fiction Paul Fiction a ver ahí le va no tiempo tiempo el dueño de la casa a ver sabes que te diría sabes que te diría que ninguna de las dos he envejecido un ápice nada cabrón yo cuando hicimos el programa de Paul Fiction dije a lo mejor yo veía un tanto viejos los sets de Paul Fiction pero nada más y con Forrest Gump de repente hay algunos efectos visuales sobre todo con las escenas de color la pluma si la pluma ya del pet se ve se ve culerona se ve culerona pero lo que estuvo muy cabrón fue las piernas del teniente Dan eso sí yo sigo sin saber cómo la hacen sí pero también de repente ese año de los Oscars a mí me sigue molestando mucho no solo por el Paul Fiction sino que le ganó en efectos especiales a la máscara que la máscara sí estaba cabroncísima los efectos especiales y aquí nomás ahí lo de las piernitas no güey pero son un chingo de cosas cabrón de hecho yo estaba pensando estar con los presidentes es un gran ejemplo de los pocos de Hollywood donde los efectos especiales de verdad suman a la narrativa y que de repente dices ok solo Hollywood puede entregar esto sí o sea es cuando están en Washington en en la esta cuestión multitudinaria este cuando con con John Lennon cabrón cabrón este no sé a mí a mí sí me parece que que está bastante bien pero sí te diría eso no creo que ninguna de las dos y fíjate que estoy hablando de una película que tiene 27 años cabrón de verdad creo que las dos siguen aguantando de manera perfecta el paso el paso social ¿no? el constructo social se mantiene este pero sí o sea sí es una ficción porque a las personas con discapacidad intelectual nunca les pasan esas cosas los tratan de pendejos es una ficción un tanto fantasiosa por eso yo decía que el tono es es complejo sí porque es intenta ser realista pero con algunos toques fantasiosos pero chiquititos chiquitititos o sea sabemos que no es factible que no es posible este que de repente una persona con esta discapacidad logre tanto y sabemos no porque no puedan no porque no puedan sino porque no es común las barreras sociales son demasiado grandes como para que una persona con discapacidad intelectual pueda estar en esos espacios ahora yo insisto yo no veo a Forrest Gump como un héroe como de ah no manches Forrest es que eso también está y es muy riesgoso con esta película porque parece o sea o mucha gente que la ha visto ha pensado en esto o sea de que la persona con discapacidad intelectual haya logrado tanto entonces yo tengo que levantar eso es porno aspiracional no o sea esto creo que es muy importante decir esto que dices que es una fantasía porque en la vida cotidiana los espacios no están hechos ni las personas son lo suficientemente respetuosas para que una persona con discapacidad intelectual pueda habitar siquiera el mismo espacio que tú o sea no no va a pasar y es importante también señalar que Forrest Gump no es un héroe es en la película es una persona a la que le pasan cosas sí justo o sea inclusive no es una persona que haga que pasen cosas no es una persona a la que le pasan cosas no pero si no es que a tal teniente Dan eso sí es heroico sí pero pero ni siquiera lo hace con conciencia ajá es como a mí me dijeron que si esto pasaba yo tenía que hacer esto o sea es una persona a la que le pasan cosas está bien chistoso o que dices que es más fantasioso el hecho de que las personas tengan es que eso es lo que me lo que me prende lo que me me enoja un poco de que el toque fantasioso de la película no es que conozca a presidenta exacto no es que una persona con discapacidad intelectual esté en los espacios cotidianos o sea pero te enoja con la sociedad real no con la película ajá exactamente porque la sociedad real no ve esto cuando ve a Forrest Gump cuando ve a Forrest Gump yo creo que sí dignifica sí dignifica o sea si un día te topas a alguien que tiene una discapacidad intelectual podría recordarte de cierta forma a Forrest Gump o sea sí da visibilidad a un punto específico a un a características específicas de personas que te puedes encontrar en la vida y que o sea siempre dicen que ¿por qué la inclusión? ¿por qué la inclusión? es que de alguna manera sí visibilizas a cierto demográfico y entonces estoy seguro que habrá algunas personas habrá algunas yo no creo que todas pero que si un día se topan a alguien con una discapacidad intelectual lo incluyan o bueno por lo menos les recuerdo un poco a Forrest Gump y aunque le pongan el apodo el Gump pues ya más o menos lo van a incluir en el en el círculo social pero yo creo que lo que intenta decir Kike es que eh neces o sea que a lo mejor lo que te molesta es que necesite ser un un Forrest Gump para ser incluido exacto en el entorno pues y es pedir demasiado ajá y no porque además las personas con discapacidad intelectual que están en el mundo no son un Forrest Gump o sea porque Forrest Gump le pasan cosas y él responde a las cosas él él digamos que si es uno en un millón ajá no hay Forrest Gump en la vida cotidiana pero las personas con discapacidad intelectual sí existen o sea te molesta la romantización de la discapacidad exacto exacto porque pues en realidad el más grande obstáculo y la más grande ficción que presenta la película es una sociedad que no tenga ningún pedo en sentarse en una banca para hablar con alguien con discapacidad intelectual esa es la más grande ficción claro y pues no y no es que es incluso meta el pedo de la película es decir Forrest Gump corre y la gente interpreta entonces hicieron la película y nosotros estamos interpretando o sea no es como lo mismo darle sentido a algo que solo lo hizo o sea solo salió a correr solo salió a grabar la película y ya tú opina lo que quieras y piensa o motívate lo que tú quieras no estamos alcanzando un grado meta en esta pinche película en esta conversación pues no lo sé o sea me estás diciendo que el personaje de Forrest Gump es como el McGuffin que hace que toda la historia avance que chistoso que queda raro y estás objetivando estás convirtiendo en objeto a una persona con discapacidad intelectual que solo funciona para que la trama avance o sea ahí hay otra otra forma de leer que está todavía más culera que la que decía antes pero si yo nunca había pensado que un personaje principal pudiera ser un McGuffin y aquí lo están haciendo ajá y ahí es de nuevo otra de mis incomodidades pero supongo que eran los tiempos también estamos hablando de los noventas de principios de los noventas que se planteaba esta película y que no se tenía y de hecho pues no no se tenía tanta conciencia sobre lo que era la diversidad funcional o la discapacidad en el entorno y se seguían amarrando a los clichés de la superación de la lucha contra la adversidad cuando pues no se refleja la vida cotidiana y hay doble ataque a la discapacidad porque el teniente Dan es discapacidad motriz o sea aparte empieza con discapacidad motriz Forrest pero hay doble ataque y también podemos ver que en cierto modo el teniente Dan le vale madre a la gente sí o sea eso yo creo que es más real cómo tratan al teniente Dan que cómo tratan a Forrest sí o sea el teniente Dan es mucho más acercado a la realidad de que es un güey que hasta da como miedo es el gran problema de Estados Unidos en el siglo XX la forma en la que trataron a sus veteranos después de la segunda guerra mundial claro de cualquier cosa se decía Vietnam Vietnam fue la gran la gran tragedia gringa porque fue la guerra que perdieron y fue la guerra que no solo perdieron sino que a los que perdieron ignoraron y los mandaron a la verga y son y ahorita pues por ser unos perdedores por ser unos perdedores no nos costea perder guerras lo siento los olvidaron los tienen hay mucha gente que vean ahorita de homeless en Estados Unidos son veteranos de guerra que no tuvieron el tratamiento médico no tuvieron este respeto a la sociedad y hasta culeros no lo había pensado de esa forma pues yo a mí me gustaría cerrar nada más con esta cuestión de a veces se piensa que Forrest Gómez es como un cuento de hadas de que bonitas que bonitas cosas pasaron pero yo con esta les digo es la tercera vez que la veo la verdad la veo ya desde otra perspectiva la veo como una película más oscura de un tipo que está rodeado de personajes que están sufriendo muy cabrón y que él no es consciente de este sufrimiento no solamente del sufrimiento de los demás sino incluso no es consciente del propio porque pero si no es consciente de sufrimiento o sea si no se cae el árbol hace no se cae el árbol en un vacío hace ruido o sea si no te das cuenta de que tienes que sufrir por algo para es sufrimiento real o no 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 o sea yo lo que digo a ver cuando Jenny lo abandona él se echa a correr él se echa a correr no sufre no llora no se deprime que maravilla cabrón que pinche maravilla el único momento en que de verdad llora y en que de verdad se pone nervioso y ve consecuencias a futuro es cuando le dicen ese voy es tu hijo y a mí se me hace se me hace muy cabrón o sea lejos de lo que tú decías al principio Chimita de que pinche personaje no reacciona es que esa es para mí la reacción no la reacción pero lo especial de esta película que justamente se trata de meterte con un personaje con un personaje así y todos vemos lo que está aconteciendo alrededor ahora tú me decías no pero no será que las gorras rojas tienen que ver yo te diría que no porque está está realizada en el sur profundo y habla muy mal de ella o sea los morros empiezan a atacar a a Forrest Gump este se ve que no habla bien de la gente de esos no habla bien pero tampoco los critica o sea por eso te digo que no toma una postura no sé este no sé lo que me queda claro es que para mí la verdad es que me gustó muchísimo o sea la vez que más más me ha gustado lo de Gary Sinsize me pareció muy fuerte incluso mucho mejor que lo de lo del propio Tom Hanks y bueno está basada en un libro cosa que yo no sabía que hay un libro de Forrest Gump y yo porque compré una puta gorra el libro ponerme a leerlo yendo al restaurante tomándome la foto en la sillita yo también tengo discapacidad intelectual y te pones ahí en la panquita y todo o sea como que o sea que a cojo se le va a quitar lo pendejo cuando le digan ese güey es tu hijo ahí voy a tener evolución ahí voy a tener evolución y camina bien ¿sabes? ahí se le rota y camina bien y quiere su pierna del mismo tamaño y tiene un amigo gordo que lo molesta oye la que está molestando ese güey oye pero ¿sabes? ahí es donde se nota más su discapacidad intelectual cuando le dicen ese güey es tu hijo y no dice a chinga hay que hacerle prueba de paternidad porque todos han dado en todos lados Jenny o sea sí creo que es ahí donde se nota más discapacidad intelectual uno pregunta o sea oye pero bueno banda muchísimas muchísimas gracias Chema Cojito gracias mi película favorita del mundo ¿ya es esta? The Matrix y Volver al Futuro no no era y es la primera vez que repetimos directos y sin darnos cuenta porque ya habíamos hablado de Volver al Futuro y ahora de de esta creo que sin lugar de dudas es la mejor película de Robert Zemeckis mejor que Volver al Futuro sí sí por mucho sí a mí no es otro pedo también hay viajes al pasado güey nos vemos bye 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 Gracias.